Con el alma He venido aquí con esta duda a escuchar tu voz Di que no es verdad lo que murmuran de los dos Di que no es verdad que has dejado a mi amor Di que no es verdad que has envidia o maldad De alguien que quiere robar tu corazón No podrán jamás a nuestras almas separar No podrán jamás nuestro amor profanar Habla por favor Ya por bien o por mal Para poder sonreír Oye ahora No podrán jamás a nuestras almas separar No podrán jamás a nuestras almas separar Habla por favor Ya por bien o por mal Para poder sonreír O llorar Di que no es verdad No podrán jamás a nuestras almas separar Gracias.